que se haya conectado, tienen la información, tienen la solicitud, y lo que vemos es que, pues simplemente, no se han conectado ni han enviado ninguna información, la secretaría, que venga de la secretaria María Graciela León Matamoros, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, y sustentabilidad. Me parece que es muy importante que quede aquí constancia de la información que solicitamos, de la responsabilidad y la obligación que tienen también los titulares de este ayuntamiento, de, si no pueden, por sus múltiples ocupaciones que tengan, si no pueden acudir a estas sesiones formales de El Cabildo, ¿verdad?, como es este, también pueden mandar la información, ¿verdad?, y también enviar a un representante, que consideren, pues si tengan tiempo. Lo más importante es que haya el cumplimiento institucional de las responsabilidades que tienen, que sí queremos dejar aquí muy claro, y sobre todo, pues tanto a las distintas dependencias que están, que nos acompañan, pero sobre todo a la ciudadanía. Eso es lo que nos interesa mucho, que quede claro que en temas para nosotros fundamentales, como son estos, lo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!